Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un dibujo, la palabra lágrimas, va a ser una mujer llorando, entonces empezamos por la naricita por acá, de esta forma. Aquí vamos a hacer los ojos, como está llorando, nos tiene medio cerrados, hacemos una línea por acá y otra por acá. Desde aquí hacemos una curva hacia abajo, hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces una así y otra así, que tenga que tener los ojos cerrados con fuerza. Ahora, aquí abajito de la nariz, vamos a hacer la boquita, viene más o menos de esta forma y sube hasta acá. Bajamos la boquita de esta forma y esta la podemos pintar de una vez de negro, para darle oscuridad a la boca. Aquí hacemos una linecita por abajo y otra por aquí arriba. Entonces ya tenemos, digamos, la forma básica del rostro, nos falta hacer la carita. Ahora, entonces, vamos a hacer que la señora se está tocando la cara, entonces por aquí vamos a hacer un dedo. Hacemos una curva, llega más o menos hasta acá. Por aquí vamos a hacer otro dedito, que baja por acá. Y el último se ve por aquí arriba, baja hasta acá y se flexiona más o menos hasta acá. Entonces por aquí abajo voy a hacer la curvita de la mano, que baja de esta forma. Ahorita continuamos la mano hacia abajo. Ahora, por aquí continuamos el rostro, sale desde acá, sube, más o menos hasta acá. A este lado voy a hacer una curva, porque con la otra mano se está sosteniendo un pañuelo, con la que se seca las lágrimas. Entonces, por aquí hasta aquí más o menos llega el pañuelo, algo así. Hacemos una curva por acá, sube hasta aquí y esta linecita llega más o menos hasta acá. Entonces, aquí podemos hacer de una vez la otra mano. Entonces, bajamos una línea, llega hasta acá, sube, llega nuevamente hasta acá y por aquí vamos a hacer los dedos. Entonces, hacemos una curva, otra más, otra más y aquí abajito hacemos la mano. La curvita donde acaba la mano, que baja abriéndose de esta forma. Y por este lado lo mismo, hacemos una curva por acá, se abre un poco, que llega hasta aquí la manito y baja más o menos de esta forma. Aquí podemos hacer una uñita, que es que el dedo de este que está más salido, por aquí podemos hacer otra uña, aquí otra uña y por aquí otra. Entonces, ya tenemos las manitos, que nos falta terminar ahora sí la forma de la cara de la señora. Ahora, entonces, baja por acá, hasta acá y por este lado sube, más o menos por acá. Entonces, aquí vamos a hacer una orejita de la señora. Hacemos una curva grande, las líneas que van por dentro y subimos la cabecita hasta acá. Aquí arriba vamos a ver, a encontrarnos con cabello de la señora. Entonces, vamos a hacer unos mechoncitos, algo así. Unas linecitas, algo así, que suben más o menos hasta acá. Entonces, hacemos una curva que llega hasta aquí y por este lado hacemos lo mismo. Una curva que llega más o menos hasta acá. Y por este lado baja el cabello por aquí. Entonces, vamos a hacer unas líneas de pelo que van por acá. Aquí podemos hacer unas linecitas que parezca efectivamente que es el cabello de la señora. Ahora, que baja más o menos hasta aquí, igual que por este lado, pero se ve de esta forma. Hacemos unas linecitas que llegan más o menos hasta aquí. Cabello, hacemos unas líneas de esta forma. Entonces, ¿qué nos falta? Completar la formita de los brazos y las cejas que se me estaban olvidando. Hacemos un punto, por aquí hacemos otro punto. Y bajamos como una comilla por este lado. Así, por lado y lado. Entonces, ya tenemos totalmente el rostro de nuestra señora. Ahora, vamos a hacer aquí por dentro el cuello. Hacemos una línea acá. Que se abre, llega más o menos hasta acá. Y le vamos a hacer en el cuello de la camisa como unas... Como una nubecita, por decirlo así. Entonces, ya vemos que este es el cuello de la camisa. Ahora, vamos a bajar los brazos. Este bracito baja más o menos como hasta acá. Hacemos una curvita para la parte del codo. Que bajamos esta línea y empatamos acá. Entonces, ya tenemos este brazo. Que sale en diagonal, más o menos hasta acá. Y por aquí vamos a ver el hombro de la señora. Que está llorando, que baja más o menos por este lado. Algo así. Aquí vamos a hacer que tenga como un poquito remangada la camisa. Hasta acá. Y por aquí bajamos el otro brazo. Que llega hasta aquí también, más o menos. Hacemos la línea del codo. Se flexiona un poco. Terminamos aquí el vestidito. Igual que este que está por acá. Y vamos a mandar una línea. Que llega más o menos hasta aquí. Y por acá también. Entonces, ya vemos. Esta manito se está tocando la cara. Está sosteniendo el pañuelo. Y por aquí vamos a bajar el cuerpo. Hacemos una linecita así como para el busto. Y bajamos por acá. Y por acá también. Bajamos. Y aquí podemos terminar nuestro dibujo. Haciendo una curvita de esta forma. Lo que nos interesaba eran las lágrimas. Entonces, podemos hacer unas lágrimas. Bien grandes. Unas gotas acá. Otras por acá. De esta forma. Por aquí. Y aquí podemos hacerle una cayendo el rostro. Otra por acá. Utilizo un marcador más delgado. Para que no se viera como tan gruesas las gotas de lágrimas de nuestra señora. Entonces, de esta forma. Muy rápido. Muy sencillo. Hemos hecho un dibujo. Representando las lágrimas. En este caso, hicimos una mujer llorando. De esta forma, cualquierietro. ¿Qué? Lo tagged a la añera. Y aquí podemos hacer algo de lacia. Y aquí podemos hacerlas. De esta forma, no cebole a la añera. Y aquí podemos hacer algo de la noche o en plan tevan. Y aquí podemos hacer��. Y aquí podemos hacer algo de las montañas. Tenemos que hacer un proyecto de la memoria. Que puede hacer algo de la flor. Si, te vomita acá. wieder 됩니다. Eso es lo que tiene. Gracias por ver el video.